No te olvides de mi pasado, si yo voy a sentir, no te olvides de sufrir Díguenos en ti que, porque no se puede entender Escuchamos, caen todos con tu corazón Hey, hola que tal amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a este subcanal Sauer 16 El día de hoy, los poderosísimos Tigres se enfrentan al equipo de Santos En el historial de este partido, de estos partidos, nos han regalado estos dos equipos partidos memorables Así que ojalá el día de hoy, sea uno de esos encuentros intensos, entretenidos, con goles Esperemos que el equipo de Tigres saque los tres puntos para no despegarse del primer lugar Y tratar de luchar por el liderato la siguiente semana Quédense amigos, dejen su like, su comentario y si son nuevos me apoyan bastante Se los agradecería muchísimo si le pican al botón de suscribirse, es totalmente gratis Somos más de 3000 y quiero agradecerles de todo corazón todo el apoyo que le dan a este canal perros Quédense porque el partido está a punto de comenzar, vamos Arriba los Tigres, venga Gol, vamos ¿Qué? ¿Qué? No güey, Córdoba a huevo Pinche, pinche Córdoba güey, está en otro nivel perros Córdoba, oh güey, excelente güey, me da mucho gusto porque ha sido un jugador que le han pegado desde antes que llegara al equipo Me da mucho gusto que está, está respondiendo en el campo, le están dando la confianza al piojo y está respondiendo cabrón Vamos 26 minutos, los Tigres le están pegando al equipo de Santos Vamos con ojo Ay güey 39 minutos, el partido Pues Tigres está haciendo ampliamente mejor No hay que desconcentrarse Lo que siempre les digo Y siempre digo Minutos después Roja, roja Esperemos Nos vayamos invictos el día de hoy Sin rojas Ah, pinche internet Ah Sí Vamos Córdoba Vamos güey Sí, qué buena Sí buena, no Ay Acevedo güey Nos quitó el segundo gol Pinche Acevedo Qué bien Córdoba güey La picó para Luis Quiñones Lo puso mano a mano Todo lo que achicó muy bien Acevedo güey No sé si Quiñones como que le pensó un poco en bombearla o no se decidió a tiempo Ah, puta madre güey Pero venga, venga Tigres No hay que desconcentrarte Santos llegó ya dos veces peligrosamente Tiro libre a favor de Tigres Vamos cabrón A ver si en esta güey A ver si en esta antes de Que se acabe la primera mitad Podemos Llevarnos una ventaja más Amplia Vamos André Vamos André André La voló, la voló Se va a acabar la primera mitad amigos Un buen partido A decir verdad Estoy Contento con el El accionar del equipo En esta primera mitad Esperemos en el segundo Les digo Poder ampliar La ventaja Porque Santos Santos Alamberra Tremendo gallo Santos Es muy peligroso el ataque Si le das Cualquier chance Si te relajas Nos puede empatar Vamos a ver que sale En esta segunda mitad amigos Nos vemos Dejen su like Y su comentario Suscríbanse totalmente gratis Arriba los tires Perro Gracias, gracias Sex Bastián Córdoba Eh Es mal Ojo Pégale diente Pégale Quiñones Vamos Quiñones Güey Venga Vamos Carajo Venga cabrón Vamos Güey Que no Pensé que la iban a fallar Como que Un momento en el que nos hablaron Vamos Quiñones Golazo Cabrón Se la dejó el diente Quiñones Y Quiñones la cruzó Güey De surda Este bedo no pudo hacer nada Y al minuto 57 Los tigres Los tigres Los tigres Están ganándole 2 a 0 Al equipo De Santos Laguna Vamos Esto era lo que se necesitaba Güey 52 a 0 58 minutos Aunque todavía no hay que cantar victoria Ay güey Ya podemos estar un poquito más tranquilos Güey Dale tigre Güey no puede ser Güey 62 minutos Acaban de expulsar a Rafa Carioca por doble amarilla Güey Por meter un manotazo Ah puta madre güey Me parece muy muy exagerado Güey Y se dirá de broma güey Pero los tigres ya Ya les dicen Big Brother güey Cada fin de semana Les expulsan a uno Güey No 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 puede ser cabrón No puede ser güey Otra vez con 10 hombres güey Ah que la verga güey Ya ni me dan ganas de hacer coraje güey Se fue Rafa Carioca Expulsado y A ver si Santos No aprovecha eso eh 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 Ah que la verga güey Ya empezamos perro ya empezamos güey Puto internet No 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 Ay güey Eh falta 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 Bien bien Arby No mames güey 88 minutos ya A punto de terminar Este partido Lo tenemos güey Lo tenemos perro Nos quedamos con la victoria Y llegamos a tercer puesto Ya la otra semana Va a ser el clásico regio amigos Así que si no se quieren perder Esas reacciones Suscríbanse al canal Totalmente gratis Dejen su like Y su comentario Nos vemos La próxima semanita Dejen sus pronósticos De una vez Pasar calientitos Cuanto creen que quede El clásico Quien lo gana Tigres o rachados Ahí déjenmelo en los comentarios Los voy a estar leyendo a todos Muchas gracias por el apoyo Nos vemos Y arriba los pinches tigres perro Vamonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!